En el Cusco, la policía capturó a una pareja de extranjeros de nacionalidad uruguaya que momentos antes habían sustraído joyas con un monto de 1.500 soles de una joyería en el centro histórico de la ciudad imperial. La captura se logró tras una tenaz persecución de la policía y con la participación de pobladores quienes alcanzaron a la pareja. Se trata de los uruguayos Rafael Pinto Ramos, de 28 años, y Ana Irene Guglielmone, de 27 años. Los ciudadanos que ayudaron a la captura de esta pareja de extranjeros dejaron de lado la indiferencia y demostraron que la seguridad ciudadana es tarea de todos. En los últimos meses se registraron más casos de extranjeros que delinquen en el Cusco.